Bueno, tuvimos una reunión con representantes de la municipalidad, líderes comunales, representantes de organizaciones, realmente muy interesante. Estuvimos hablando de los problemas principales y de las necesidades que se tienen en esta localidad, que por un lado está muy cerca de la capital de la República, pero por la falta de caminos apropiados, que finalmente tienen problemas a la hora de comercializar sus productos y sobre todo de trasladarse hacia la capital. Así que una de las cuestiones que más reclamó la gente es que llegue el asfaltado, que se asfalte el camino que realmente tendría que llegar hasta Villa Alverde, pero lo urgente podría ser empezar por un breve tramo que tenemos ya hasta esta localidad, justamente en Villa Oliva, y otra de las cuestiones que ha generado una gran polémica es la intención de nada menos que de un ministro de la Corte Suprema de Justicia, el señor Víctor Núñez, de quedarse con un campo comunal, que está produciendo un serio problema social acá, porque es el lugar donde los pequeños productores tienen a sus animales y realmente causa mucha indignación que tierras que son del Estado paraguayo, que están destinadas justamente a los pequeños productores, pretendan ser usurpadas nada más y nada menos que por una persona que tiene una responsabilidad muy grande en el país, que inclusive fue reelegido presidente de la Corte Suprema de Justicia a pesar de que su mandato se haya fenecido. Así que es un tema que no solamente afecta a Villa Oliva, sino que es uno de los tantos temas que forman parte del debate en nuestro país y que lógicamente hacen a la vigencia del Estado de Derecho, que obviamente nunca va a ser una realidad, mientras desde la propia Corte Suprema de Justicia y los máximos organismos judiciales del país se siga vulnerando la Constitución Nacional. Lo importante acá es la participación de la gente, estamos ya acercándonos a un proceso electoral, estuvimos hablando de eso también con los pobladores de Villa Oliva. Básicamente acá es muy importante para nosotros que la gente participe, que la gente vote con un sentido crítico, de esa manera se construye ciudadanía y de esa manera se fortalece la democracia.